Damas y caballeros, para mí es un poco improbable pararme frente de estas cámaras como una persona sutil, como una persona que quiera hablarle como un ser humano que tiene mente, que tiene temple. Para mí es un poco improbable que eso pase en estos momentos. Y estoy hablando de una compañía radicada en la Florida llamada Lionheart, una compañía en la cual Pedro Portillo firmó un contrato con ellos de casi cuatro años, cuatro años que solamente van dos. Y es un poquito para mí confuso el hecho de que hay luchadores quizás un poco mediocres, por llamarlo de alguna palabra, luchadores que no están a la altura de Pedro Portillo y todavía es la hora que cuando la gerencia, Apolo o el otro, el que sea, le da una fecha a Pedro Portillo no la cumple en a cabalidad. Y esa es mi molestia. Por esa razón, este 5 de octubre ustedes pueden ver en el flyer que ellos están pasando en las redes sociales que Pedro Portillo no está presente. Una fecha que hace como tres meses me la dieron con anticipación. Y Pedro Portillo no tiene retador. Pedro Portillo no tiene una lucha justa en la cual la gente de Florida vaya a pagar ticket. Pues sabes algo páguenlo. Saben algo? Compre su boleto con cabalidad, compre su boleto con fuerza, compre su boleto porque Pedro Portillo el 5 de octubre en Lionheart, precisamente en Son of the Beach, Pedro Portillo va a estar presente. Ahora ni la gerencia ni Apolo pienses que te voy a decir que voy a hacer a negativo. Pero lo que haces de coger el calendario de un luchador tan profesional como los de este caballero, un hombre que tiene fecha tras fecha, un hombre que hace trabajo tras trabajo. Y dejarlo a un lado por darle espacio a luchadores que no se lo merecen Apolo. Luchadores que no se lo merecen gerencia. Créeme, este 5 de octubre Pedro Portillo se va a dar cita. No me invitaron. Claro que no. Claro que no. Pero Florida prepárate porque ustedes van a ver ante ustedes el Lionheart el 5 de octubre en Son of the Beach. Un hombre contemple con capacidad, con disciplina para enseñarle a la gerencia de Lionheart que a los luchadores de verdad se respeta y no tanto a los luchadores de verdad. Que van a respetar al mejor luchador que ha salido de Puerto Rico en los últimos 25 años. Pedro Portillo, tercero.